Ahora queremos presentarle, por supuesto, con un fuerte aplauso a Martín Grimberg. Hola Martín. Hola Martín, ¿cómo te va? Muy bien, mucho gusto. Algo de Eric y el hermano, no me acuerdo, yo soy vecino de los Grimberg. Apellido nada más. Apellido nada más, bueno. Bien, a ver, vamos a hablar del bridge. Juguemos al diccionario, ¿qué es el bridge? Es un juego donde... El objetivo es hacer la mayor cantidad de basas posibles de 13 disponibles. ¿Qué es una basa? Los que juegan el truco lo conocen. En el truco tenemos tres cartas cada uno, conocemos el valor de las cartas, tiramos una carta cada uno. La carta más alta ganó esa basa. Necesitamos ganar dos de las tres basas para ganar el truco. Perfecto. En caso de empate, reglas de desempate, gana la primera. En el bridge no hay empate, en las basas hay 13 basas disponibles porque se reparten todas las cartas de un mazo de 52 cartas entre cuatro jugadores. Así que el objetivo es ganar la mayor cantidad de basas posibles, como dije, de 13 que hay. Un mazo entre ¿cuántos jugadores es el máximo? Son cuatro, el máximo y el mínimo. Ok, se juegan en par de dos contratos. De hecho hay mucha literatura acerca de conseguir el cuarto jugador. Muchos cuentos, muchas novelas, mucho humor haciendo referencia a la necesidad de un cuarto jugador para completar la mesa. Bien. Y entonces, ¿cómo arranca el juego? Hola, ¿qué tal? ¿Tiro una carta? Hola, ¿qué tal? ¿En pareja? ¿Hay señas? Hay señas, pero no como el truco. Ok. Las señas se hacen con las cartas. Ok. Si alguien hace señas de otro tipo, por ejemplo... Una guiña de ojo. Una guiña de ojo, por ejemplo, quiero que juegues corazón y me agarro... Se conocen muy escasos y remotos, muy pocos casos de ese tipo, pero se conocen, son expulsados inmediatamente desde el club porque ya arruinan la tarde a todos. Ok. No tiene gracia. Naipes de póker, naipes españoles, ¿con qué se juega? Se juega con una baraja francesa, sin los comodines. O sea, son 52 cartas, 13 de cada palo, hay cuatro palos, piques, corazones, diamantes y tréboles. Ok. Se reparten todas entre cuatro y jugamos. ¿Sí? La primera parte del juego uno tiene que establecer si va a ser el bando defensor o el bando atacante. Ok. El bando atacante es el que se va a comprometer a hacer una determinada cantidad de basas para cumplir su contrato. ¿Sí? Como lo establecemos a través de una subasta. Para eso se usan estas cajitas que están acá, no sé si se llegan a ver. Sí, claro, por supuesto, permiso, ¿eh? Las o tenemos allí. Y, ¿dónde estoy? En dos. Acá, ahí estamos. Muy bien. Que son relativamente modernas. Se inventaron para poder jugar torneos. Antes se decía, a viva vos, voy a hacer siete basas si el triunfo es diamante, por ejemplo. ¿Sí? Ahora vamos a explicar lo que es el triunfo. Ok. Que tiene, justamente, la idea de triunfo y la idea de basa tienen un mismo origen desde el punto de vista de los juegos con el Tute Cabrero, que muchos jugadores en Argentina juegan, en muchos clubes se juega. Ok. También es un juego de basas y hay triunfo. Es decir, cada tanto hay, la mayoría de las veces hay un palo que tiene más valor que el resto. Se mezcla, perdón, Paula. No, que quiero mostrar esto, quiero verlo también, porque no se ve bien, ahí está. Están los cuatro... Están las denominaciones, por ejemplo, se puede jugar que el triunfo sea trébol, diamante, corazón, pic o sin triunfo. A veces se puede jugar sin triunfo. Todos los palos valen lo mismo. La carta que más vale es el A, o la A, después el rey o K, dama o Q, Jack o J, y después del 10 para abajo. ¿Se mezcla? Se mezclan. ¿Cuántas veces? Un parto. No, 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 no digo cuántas veces, o sea. Mezclo, reparto. Sí. ¿Cuándo se vuelve a mezclar el mazo? En un torneo, nunca más. Ah, ok, o sea, se mezcla, hago todo el despelote. Una sola vez, terminamos de repartir las cartas. ¿Y se hace show mientras mezclan o no hace falta? Siento que los que juegan al bridge son muy discretos. Sí, sí. Más de tipo... A ver, mezclarlas así, protege un poco más las cartas que mezclarlas así. En otra vida quiero aprender a mezclar así, en otra vida. Yo soy de... O sea, en ese sentido, es así, se reparten, vamos a suponer que terminamos de jugar, analizamos los puntos que ganó cada quien según la cantidad de bases y le volvemos a poner en estas tablillas, cada quien en la posición en la que estaba. Yo estaba acá, me tocaron estas cartas, el otro acá, el otro acá, el otro acá, y así como está, pasan a la mesa de al lado, en un torneo. Entonces, por eso es un deporte olímpico, porque no hay azar. No es que, uy, me tocaron poquitas cartas, gané dos bases. Si con las mismas cartas que tuve yo en la mesa de al lado ganan tres bases, van a sacar mejor resultado que yo. Aprovecharon mejor lo que les tocó. Y después comparamos al final de... En un torneo normal, 25 manos en un club local. Y se comparan los resultados de todas las manos, y el que más puntos sacó con las mismas cartas del que estaba en su posición, de la pareja que estaba en la misma posición que ellos, gana el torneo. ¿Podremos hacer un simulacro de juego? Sí, cómo no. Vamos a repartir. Dale. Pero no es individual, es en parejas. Es en parejas. Bien. Si quieren tiramos haces para ver cómo son las parejas. Yo quiero jugar con Martín. Bueno, dale. Bien. ¿Dónde primero? Hacemos de cuenta que repartimos. No hace falta que repartamos todas. Claro. Vamos a hacer un simulacro. Vamos a correr esto, así se ve lo que estamos haciendo. Vamos a ganar con Martín. Vamos a... ¿Mirá que yo? ¿Las puedo ir viendo las cartas? Sí, sí, obviamente. Por para que no entienda la que me tocó. Sí, cuando estamos... Cuando estamos... Cuestiones de etiqueta no se tocan hasta... Pero no pasa nada. ¿Para qué? Para evitar que se devuelta una carta y haya que empezar toda la vuelta. Solamente para eso. Es la última carta, la decimotercera del cuarto. Se reparten todas. Pero por ahora, para arrancar... Para arrancar, hagamos esto. Se juega como en el truco, la pareja se pone uno enfrente del otro. Acá, así como estamos, yo estaría jugando con ella. No, no, me tocó. Bueno, yo juego con Nacho. Dale. Bien. Al revés, la mayoría de los juegos que se juegan acá, se juegan en el sentido de las agujas del reloj. No en sentido antihorario como en el truco y el resto de los juegos. Y también, el que es mano, es el que repartió cartas. Acá en los torneos se usan las tablillas y todo eso. Jugando de entrecasa, no hace falta todo esto. Y aparte, el azar influye porque no hay con quién comparar. Claro. Somos cuatro y jugamos. Claro. Entonces, ¿por qué se considera que es mejor que arranque el que reparte cartas? Porque teóricamente, por un tema de ansiedad en el truco, ya vamos agarrando las cartas, ganando tiempo acá. Supuestamente somos caballeros, esperamos que el que reparte cartas termine de repartir y no hay tanta ansiedad. Hasta que él no acomoda las cartas, no arrancamos. Yo digo, es un juego para gente muy correcta, tranquila. Sí, como nosotros. Tratamos, hay de todo, hay de todo. En general son gente muy amable y correcta, pero hay de todo, como en botica, como se dice. Bien. Esto es todo un acting, ¿no? ¿Verdad? Porque yo el truco... No importa. Vamos a empezar una basa. Me toca a mí. Sí. Teóricamente, antes de empezar a jugar, hacemos un remate y yo digo, me parece que yo con estas cartas, si mi compañero me ayuda un poco, puedo hacer tres de las cinco basas que tenemos en la mano. Ok. ¿Sí? Acá simplemente vamos a jugar a cero basas para entender el concepto de basa. Yo tiro una. Hay cinco basas, el que gane tres va a ganar. ¿Jugamos a eso? ¿Jugamos a eso? Vamos a ver la táctica, después eso es más complejo. Si conviene tirar una carta alta, si conviene esperar con una carta alta. Esas cosas, hacerse pie, como se dice en el truco, es muy importante. Una carta alta es la de mayor número. As, rey, dama, jack, en ese orden. As, a, ca, bujota. El tres es el tres, el tres más que el dos. El tres es más que el dos y menos que el uno. Con esta carta, el de la mesa al lado no va a ser ninguna basa. Vamos todavía. Ahora, vamos a ir incorporando. A medida que yo juegue, yo tiro una carta y antes de jugar, les voy a poner alguna regla más. Por ejemplo, yo tiré el nueve de diamante. Sí. ¿Sí? Si tenés diamante, estás obligado a jugar diamante. Puede ser más alta, más chica, pero primera regla. Sí. O sea, el palo del que pone. El palo del que pone la primera carta de la basa. Juntos, lo que nosotros sumemos juntos, vamos a ser los ganadores. En este caso, como hay cinco basas, vamos a jugar a que el que gana tres basas ganó. Claro, pero el que, o sea, uno va juntando lo que suma cada... Ahora les muestro cómo sabemos al final cuántas basas hizo cada uno. Bueno, Santiago, a ver. Bueno, yo voy a jugar, ¿yo tengo que jugar ahora? Sí. Voy a jugar un diez. Muy bien, me vas ganando. Bien, Tomá, bien, Tomá. Y ahora ella, ¿hay que seguir con el palo? Si tenés diamante, tenés que jugar diamante. Y no soy muy afortunada. Muy bien. Bien. Ahora, si yo no tengo diamante, ¿qué hago? Podés tirar cualquiera. Podés tirar cualquiera, una que no te sirva. Yo me voy a llorar. Una que no te sirva, va ganando la de ella. Bien. Por ahora, porque jugamos sin triunfo, ya les voy a incorporar la idea de triunfo. Tira un diamante, hermano. Vágame yo. Bueno, ahora, ¿cómo sabemos que esta basa la ganamos nosotros y no ustedes? ¿Vamos a guardarla? Yo la voy a poner acá en un costadito, apuntando a nosotros. Póngala apuntando a nosotros. Ustedes así, nosotros así. Sí. ¿La guardás ahí? Ah, ya sabemos esto, quiere decir que ganamos. Vamos ganando uno a cero. Claro. Ahora, como ganaste la basa, empezás vos. Bueno, muy bien. Podés tirar la carta que vos quieras y lo que vos quieras. Ahí, estrategia. Si uno ya ganó, ¿te conviene tirar como lo más alto que tengas o te conviene ir como algo intermedio para ver como también qué tienen los demás? Si yo tengo un as y ahí tiene un rey. Si yo juego el as ahora, voy a ganar la basa, pero él después va a ganar el rey. Si yo puedo, me gustaría poder comerme ese rey así. Yo, aparte de ganar mi as, él no gana a su rey. Claro. Esas son el tipo de cosas. ¿Qué conviene en esos casos? ¿Ser el primero o ser el último en la basa? Casi siempre conviene ser el último. Bien. Pero el primero tiene el panorama de elegir de dónde tiene más cartas, en qué palo tiene más cartas como para poder desarrollar ese palo y ganar. Un ojito, un ojito. No, no, no. Nunca con chiquitas hay que ir. Ahí va. Vamos, Nacho. Estos están carteados. Estos se cartearon. Bueno, yo preparé las cartas. No las voy a preparar para ustedes. No las voy a preparar para ustedes. Entonces vamos dos a cero. Vamos acomodándolas ahí. Muy bien. Y ahora empiezo yo. Si ganamos una más, ya ganamos. No ligué. Bueno, pero el que está en tu misma posición en el torneo va a ligar las mismas cartas que vos. Por eso, perdió. El que sigue después con la mía, perdió. Si tenés pick, tenés que tirar pick. Si no, lo que vos quieras. Bueno, se ganó entre ustedes. Bien repartido. Muy bien. A ver si logramos... A ver cómo hacemos cuando ganen alguna de ellos. Tratá de hacerles ganar a alguna de ellos. No seas mala. ¿Cómo ganar? No seas mala. Nos vamos a dejar ganar. Ah, pero no tengo por eso. No, gané yo también. Ni a propósito los podés dejar ganar, ¿no? Es así. Vamos, cuatro a cero. Chicos, la fortuna. ¿Tiraste el último diamante que tenías? A ver Nacho, a ver Nacho, si salvás las papas. ¡No! Cinco a cero. ¿Qué sabía que debía jugar con Martín? Jugás muy bien, ¿eh? Jugás muy bien. Bien, 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 bien. Muy bien. Bueno, bueno, bien. Competido de verdad. Ahí está. Bueno, a ver, parece... Y después entiendo, en la matemática... Es más divertido. Si tenemos todas las cartas y no repartimos solamente cinco, yo ya me voy acordando cuáles ya salieron, cuáles no, cuántas cartas quedan de cada palo. Claro, claro, tenés que tener en cuenta... Y lo que preguntabas de señales, por ejemplo, si yo salgo de una carta chiquitita, estoy mandándole a mi compañero algún mensaje, por ejemplo, si me interesa que siga jugando ese palo o que no... Ok. Ese tipo de señas sí valen mandarse. Ok, ok. Pero la saben todos, ¿no? ¿Se puede ir anotando, perdón, eso, las cartas? No. No, no, obviamente al principio, cuando estamos estudiando, aprendiendo, está bueno anotar, ser concienzudo en llevar la cuenta, porque cuando uno empieza a jugar a nivel competitivo, no se puede anotar y está bueno acordarse de las cartas. En la cuestión entrenamiento, ¿cómo se... o sea, lógicamente se entrena jugando, pero entiendo también que ahí haciendo toque, ¿no? Haciendo un palo, bueno, acá, en esta situación... ¿Por qué jugaste esta carta? Si la línea de juego que más convenía y te permitía hacer ocho basas en vez de siete era jugar este palo primero y el otro después, veamos por qué, analicémoslo, cómo pude haberte yo, cómo puedo hacer yo para ayudarte a que sigas la línea de juego que más favorece la construcción de basas. Hay muchas cosas para entrenar y una parte muy importante es que antes de arrancar, para comprometernos a hacer, por ejemplo, ocho basas y el triunfo es pick, ¿sí? Hay un remate antes. Y hasta donde yo me anime a rematar, ¿sí? Por ejemplo, si uno se anima a contratar una determinada cantidad de basas en una mano, yo digo, voy a hacer diez basas y el triunfo es pick, eso tiene mucho más puntaje que si yo me comprometo a hacer siete basas, ¿sí? Pero es más riesgo. Claro, claro, claro. Más riesgo. Entonces, ¿hasta dónde nos conviene llegar? ¿Cómo sabemos cuánto nos puede ayudar el compañero? ¿Cómo marcar qué potencial de basas tenemos en la mano en ese remate que se hace con esto, poniendo cartoncitos en la mesa? O sea, hay que estudiar un montón y hay muchos sistemas de remate cada vez más sofisticados. Martín, ¿hay como una especie de handicap para el bridge? Como en el polo, decir, bueno, mirá, yo tengo diez de handicap y uno de seis de handicap juega claramente menor que yo. En esta circunstancia, en esta del cuarto, somos tres viejos de 80, los dos amigos se nos murieron y tenemos uno de 60 que juega más o menos. ¿Qué hacemos? En los torneos locales se usa mucho el handicap. Por ejemplo, para los jugadores que recién arrancan, para estimularlos a que se animen a participar de los torneos, se les otorga un handicap alto. Y los maestros o los jugadores que tienen más experiencia tienen un handicap más bajo, ¿sí? Entonces emparejan un poco los torneos. ¿Y qué handicap tiene Mauricio Macri, presidente? Si no me equivoco, este es el tercer campeonato sudamericano que gana, ya participó de dos mundiales. Él es maestro, tiene menos, maestro nacional, tiene menos cuatro de handicap. Si no me equivoco, no estoy seguro, pero anda por ahí. ¿Y él con su papá jugaban...? Arrancó, según entiendo, jugando con el mismo... Algunos de los que forman el equipo con él también formaban originalmente de ese grupo que jugaba con el padre. Él se fue incorporando y fue adquiriendo habilidades a través de práctica. Y a partir de la pandemia, desde que dejó la presidencia, tengo entendido que empezó a entrenar muchísimo más y a dedicarse con mucha más energía a mejorar su juego, ¿no? Dijiste menos cuatro, ¿cuál es el handicap más alto? ¿O el más importante? Depende del club, pero el menos cuatro es el máximo en Argentina, sí. Los maestros nacionales tienen menos cuatro. Haber ganado tres sudamericanos o dos sudamericanos como ganó él, ya te da la categoría. Aparte de todos los torneos nacionales en los que participó con buenos resultados y todo eso. Para poder clasificar al sudamericano, tenés que clasificarte con tu equipo, no es gratis. Y, por otro lado, el ranking máximo para los jugadores que recién empiezan es alrededor de 12, o sea que es mucho. En cuanto a porcentaje, tomando en cuenta que los resultados se miden en porcentajes en los torneos locales, 16 de diferencia en cuanto a porcentaje, arrancar abajo o arriba es mucha diferencia. ¿En qué clubes se juega? Hay varios clubes, muchos clubes muy importantes. ¿Son clubes de bridge o son clubes en donde, bueno, y en algún salón se puede jugar póker, se puede jugar siete y medio, se puede jugar bridge? Hay clubes de bridge como el Ayacucho Bridge, que está en Ayacucho y Las Heras, el Quintana, el argentino que queda en Quintana y Montevideo, hay el Metropolitano que no sé si está funcionando en Belgrano, y hay varios clubes de bridge. Y hay muchos clubes en donde tienen bridge como una de sus actividades. ¿Cómo se musicaliza esto? ¿Se acompaña con comida? Realmente hablando, ¿cuánto dura una partida? Una partida son 24, 25, un torneo normal en un club son 24, 25 manos, en un lugar donde tiene servicio de buffet, vamos acompañando con bebida, con comida, o después nos quedamos a cenar, porque son alrededor de tres horas y media de juego normalmente. Y siento que, por lo menos en las fotos que vi, hay pocas mujeres, ¿puede ser? A nivel competitivo, en la categoría libres, suele haber pocas mujeres, eso es cierto. La categoría damas, obviamente, son todas mujeres, y la categoría mixta, que son parejas formadas por hombre y mujer. Hay algunas de las mejores jugadoras del mundo, son mujeres, Javi Nocken, de Dinamarca, creo que es, es una jugadora de nivel mundial de élite, pero la mayoría de los jugadores de élite son varones, eso es un hecho. Bueno, yo por, después de esta experiencia, voy a pensar en acercarme. Ahora, acá, 5 a 0, vos te quedate con el 5 a 0. Un baile, un baile, ¿se pica? ¿Se pica en algo? Usualmente no, pero hay, como te digo, la mayoría de la gente es muy amable, casi nadie hace trampa, pero hay veces que hay alguna discusión, es clásico también, hay mucha literatura sobre matrimonio, jugando en pareja, que no se tratan con la amabilidad que se debería, y a veces ponen incómodo a resto, o alguna persona que hace un comentario desagradable. Pero en general, la gente es muy amable, y todos son muy bienvenidos. Bueno, lo que decía Santi, ¿no? Es decir, me tomo algo mientras juego. Sí. ¿Ese algo vale con graduación alcohólica? En los torneos oficiales, no. Agüita saborizada. En los torneos oficiales no se puede beber alcohol en el ámbito del juego. Ahora, en los torneos sociales, nadie llama la atención, salvo que haya un exceso, pero no hay, no hay. La gente está concentrada, concentrada en el juego. Con ingredientes, ¿no? Claro, un aceite. Bueno, manchá las cartas después. A veces a mi compañera, después de un par de horas de jugar conmigo, le dan ganas de un vinito, pero no es lo habitual. O sea, ¿jugás con una compañera o con tu pareja? Tengo una compañera habitual con la que vengo jugando hace muchos años, los torneos nacionales y sudamericanos, Gladys, que le mando un abrazo, que tiene una paciencia enorme. Y sí, venimos entrenando mucho y jugando mucho y suelo jugar con ella, los torneos importantes, igual de juego con otras personas. ¿Utiliza mesa de rime? Sí, sí, sí. O sea, no, la mesa de juego es limpia. Sí, obviamente el paño, cuando alguien apoya algo en el paño, medio viene la mirada. Ah, el celular no va arriba de la mesa. El celular va apagado, suena el celular y te sacan puntos. ¿Ah, sí? Y sí. A ella le sonó el celular, a ella le sonó el celular. Bien, claro. Menos cinco. Cinco a dos, cinco a dos, dos vasas. No, ya estábamos fuera del juego. Cinco a dos, Nacho, fue digno. En el Mundial, en el Mundial no son las... ¿No le dan esas malos, che? En el Mundial ni siquiera en silencio. Había una máquina que te detectaba si entrabas con el celular prendido y te multaban severamente. Tienen detectores de esas cosas, porque ahí a nivel mundial, a nivel alto nivel, puede haber jugadores que intenten hacer trampa, porque se transmiten los partidos por internet. ¿Y hay árbitros? Hay árbitros, sí, sí. Se llama directora, el árbitro. A ver, yo he sido director de muchos torneos nacionales, pero a nivel internacional la exigencia es mucho mayor y hay transmisiones, se transmiten los partidos. Entonces, si a alguien le pasa la información de las cartas que tiene el otro, de alguna manera, o los resultados del match, entonces está muy, muy chequeado que no pasen esas cosas. Claro, por las camaritas, ya tiene el... Claro, el as de pique está de este lado y no de este lado. Y ya es una ventaja tremenda. Yo le diría a mi compañero, si me rasco la nariz, eso se debe saber, es que tengo el as de pique. Debe haber... Ahí, de hecho, se filman en la de Tony Bell y hay mucha... Y se estudian las manos para ver si ha habido alguna comunicación inusual. Y se sanciona, hay muchos jugadores de muy alto nivel suspendidos por muchos años por intento de trampa o sospecha de trampa. Y estás con una urticaria terrible y empezando a decir... Está bien, porque gracias a eso son muy poquitos, es muy... casi no hay. Yo por eso no puedo jugar al bridge, porque... Claro, porque te empezás a rascar la cara, claro. Con el tema de las señas, viste que hay, en los torneos importantes, hay una mampara que se para, para que yo no pueda ver a mi compañero. Cuando se empezó con eso, hace como 40, 50 años, para que no haya gestos y trampa entre los compañeros, todavía se podía fumar adentro de los salones. Y es conocida alguna anécdota en donde se pasaban señales de humo por arriba de la mampara. ¡No! ¡No, güey, güey! Se llama cipito profundo, claro. Claro, tres humitos es corazón, cuatro humitos es pique. No, peor, el tipo... Obviamente fueron... Y salía en forma de corazón. Obviamente, cuando se comprobó eso, nunca más pudieron jugar competitivamente esos jugadores. Martín, muchísimas gracias por visitarnos. Vamos a un corte y cuando regresemos...